La Mejor 104.5 FM Y la Monumental Plaza Garibaldi presenta Gran Jaripeo de Lujo Domingo 22 de Mayo Marco Flores Es que ya no me quieres cabronar, eso yo ya lo sabía Marco Flores y la Número 1 banda querés Saborales Diana Reyes Los creadores Consentido Lucky Joe Alteños de la Sierra Banda Norteña Visión Conjuntos Apebo Mairelli y su grupo Deseo Entrado 25 dólares en la puerta Si, solo 25 dólares 11 grupos por 25 dólares todo el día Info 281-372-1790 Boletos 25 dólares todo el día Monumental Plaza Garibaldi Gran Jaripeo de Lujo 100% familiar Niños menores de 10 años completamente gratis Gana tus boletos escuchando la mejor 104.5 FM La Casa de Piolín por la mañana